¿Tiene las testas? ¿Las testas? ¿Tiene que ser? Estamos aguantando. Nunca le he visto. Nunca me he visto. ¡Uy! 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 Esperamos aguantando eso, ¿eh? ¿Tiene un monta acá? Pero nada se tiene por aquí. Ahí podemos empezar a pedir de tra gaan, con mis criar lesiones, attempts de trabas en el mar. Tiene que estar antes de ver este mar. Só llevan a temer, , tainos y maestras. Pero las completas sale las van a des призuedes. ¡A den cien!